Qué linda, y se porta bien, ¿verdad? Sí, sí. Hola, acá estoy con una paciente nuestra, Jillian. Ella se hizo un aumento de senos hace aproximadamente 15 días, ¿verdad? Sí, me siento muy bien. Qué bueno. Ella vino con su bebé, miren qué cosa más bella esta nene. Ya te veo bueno que estás bastante mejor. Sí. Cuéntame, Jillian, ¿cómo fue tu procedimiento? ¿Qué te hicieron específicamente acá los doctores de Mycosmetic Surgery? Sí, yo vine por aumento y terminé haciendo una reducción para que me quedara perfecto con mi cuerpo y sentí que terminé todo muy contenta. Qué bueno. Y dime, ¿cómo supiste de nosotros? Es una pregunta que siempre le hago a todo el mundo porque me gusta saber cómo las personas... Varias amigas se habían hecho aquí y me gustó cómo era el procedimiento y al final pues me quedó casi igual. Qué bien, después de tener a tu bebé entonces es que te decides por este procedimiento. Muchas madres, de hecho, como tú, vienen a Mycosmetic tratando de limar esas ciertas perezas que le quedan luego de un parto o algo así. Y entonces Mycosmetic Surgery pues les cambia la vida. Dime, ¿tu familia, tus amigos te apoyaron en la decisión? Todo el mundo, sí. Y una vez que llegaste a la clínica, ¿cómo fue el trato de las personas, de todo el personal? Muy atentos. Desde que llegué e incluso cuando el día de la cirugía, también la persona que desde el principio me fue atendiendo, pues estuvo atrás de mí viendo que todo estaba bien, que estaba contenta. A mí me gustó mucho la clínica. Es importante esta pregunta que te voy a hacer y quisiera que todas las personas estuvieran bien atentas. ¿Te sentiste segura en manos de Mycosmetic Surgery? Sí. ¿Te brindó esa seguridad? Desde el día que llegué. Qué bueno. Me alegro muchísimo, de verdad. Experiencias como la tuya son dignas de contar para que todo el mundo se pueda ver en tu espejo. ¿Recomendarías entonces la clínica a aquellas personas que quisieran hacerse? Ya lo he hecho ya. Qué bien. Muchísimas gracias, Jillian. Y entonces, bueno, bebé, a ti te encanta seguramente escuchar el número en la radio, pero vamos a cantárselo para que se anime un poquito más, ¿sí? 305-264-9636. ¿Canta conmigo? Te da un poco de pena. 305-264-9636. Mycosmetic Surgery. Bye. 305-264-9636.